Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Marcial y esto es el vídeo del reporte mensual de Squadron 42. Como de costumbre para estos típicos reportes mensuales, vamos a empezar a hablar por el equipo de inteligencia artificial. Este equipo a lo largo del mes de febrero ha continuado con las mejoras en el comportamiento del ingeniero. Este trabajo ha desembocado en lograr comportamientos aún más complejos tal y como hicieron con el famoso camarero. Este equipo también ha iniciado los trabajos en los elementos usables que son necesarios para las extensiones de taller de ingeniería, higiene y también proveedores. También se han completado las implementaciones de nivel 0 del comportamiento de los vendedores ambulantes, los turistas y los guías turísticos. Por otro lado, las características de la inteligencia artificial han sido mejoradas para el sistema de comunicaciones. En resumidas cuentas, para el sistema de comunicación esta mejora va a suponer que se eviten posibles repeticiones. El equipo también ha seguido trabajando en mejorar el código para la tecnología de patrulla. Esto les va a permitir personalizar los parámetros de entrada en la lógica de subsunción para cada vértice del recorrido de esta patrulla en sí. Para lograr esto, el equipo ha ampliado el código de serialización. Para los elementos usables, el equipo amplió el diccionario de elaboración utilizado para poder comprender qué elementos puede producir un elemento usable para manejar múltiples etiquetas. Esto les ayudará a comprender qué operaciones pueden producir varios objetos en una única iteración. La verificación de enrutamiento en el sistema de consulta se amplió para que los elementos usables que proporcionan o aceptan elementos también puedan recuperarse cuando se colocan en otros usables. Continuaron mejorando la configuración de pruebas automáticas para la subsunción, permitiendo que la interfaz de usuario del gráfico de flujo cree una ventana emergente específica de solo las funciones disponibles en lugar de escribirlas manualmente el nombre de cada una de estas funciones. Para el combate de personajes se han realizado mejoras en el cálculo de la cadencia de fuego en función de la habilidad de cada uno de estos NPCs. Esto se hizo inicialmente usando un modificador global, pero ahora usa fórmulas de habilidad para garantizar que las diferentes skills o habilidades de los personajes influyan en la capacidad real de usar las armas. Anteriormente la velocidad de disparo de la inteligencia artificial estaba controlada globalmente por dos valores globales que los diseñadores podían modificar. Ahora el equipo ha transformado esto en una fórmula adecuada que tiene en cuenta el dominio del arma para permitir que cada personaje tenga una confianza diferente sobre cuántas balas usar o qué rápido presionar el gatillo en función de los rasgos de ese personaje y en su habilidad real con el arma específica. El equipo está progresando actualmente en la focalización de subcomponentes, ampliando el sistema de focalización para filtrar mejor los subobjetivos de las entidades. Este sistema se compartirá entre naves espaciales y también personajes, por ejemplo, los NPCs a pie podrán apuntar al motor de una nave para lanzarle un misil con un lanzacohetes, por ejemplo. De esta misma manera que una nave podría apuntar al motor de otra nave con sus misiles. En este entorno de prueba se puede ver cómo las naves ahora pueden enfocarse o hacer focus completamente a un subcomponente específico de otra nave. En este caso uno de los thrusters de los propulsores sale volando y luego se apunta al siguiente. En este siguiente entorno de prueba que tenemos en pantalla el equipo puede configurar un personaje para reponer sus cargadores. Este es un mapa de prueba para validar la configuración de las cajas de munición y asegurarse de que el personaje pueda encontrarlas correctamente y que pueda abastecerse de cargadores y munición que sean compatibles para las armas que tenga en ese preciso momento y que luego además también pueda utilizar el usable correcto. Continuamos hablando del equipo de inteligencia artificial pero esta vez del apartado de tecnología. Y es que el mes pasado este apartado del equipo ha estado trabajando en el movimiento en EVA de los personajes. La idea es reutilizar y extender la búsqueda de caminos en el 3D que fue implementada para las naves espaciales pero esta vez a personajes en gravedad cero. El sistema general fue diseñado con esto en mente por lo que el trabajo actual es mejorar y extender el sistema de movimiento para garantizar que el contexto sea correcto y esté disponible cuando se solicite un movimiento desde una nave o desde el EVA. Están planeando admitir entradas y salidas automáticas de las naves desde gravedad cero utilizando también el sistema de usables. El equipo actualmente está extendiendo el sistema de navegación para darle más contexto cuando dentro del juego se pongan en cola distintas solicitudes. El nuevo sistema utiliza una extensión que permite al equipo comprender mejor el estado de las naves. El equipo también hizo avances con la migración del editor de subsunción al editor del juego para conectar mejor la interfaz de edición con el código de tiempo de ejecución. Esto implicó agregar una funcionalidad de búsqueda más avanzada que escanea y encuentra referencias globalmente dentro de los datos de subsunción. Bueno con esto damos por finalizado el equipo de inteligencia artificial y pasamos ahora a hablar del equipo de animación. Y es que este equipo en el mes pasado hizo progresos con varias escenas de historias cinematográficas y de juego. Esto supuso trabajar en la vida del comedor, en los combates vanduul, movimiento de gravedad cero, animaciones de rendición y mantenimiento, bloqueos de heridos, tropiezos, mocap y tambaleos. El equipo también comenzó a dejar por finiquitado pues el sistema de meth pen y las camas médicas, también los npcs que acceden a las salidas de emergencia desde los elementos usables y también los puntos de observación que van a utilizar esta inteligencia artificial cuando están en modo inactivo. La captura de movimiento final se rodó para las animaciones dentro de la fase de bloqueo, incluidos los directores de planos, las zonas de trabajo y las inspecciones. También completaron el mocap para hacer las animaciones de fumar, las muertes condicionales como podrían ser las provocadas por congelación, ácido, etcétera y todas las animaciones faciales que van a ser requeridas para lo que son las actuaciones interactivas. Pasamos ahora a hablar del equipo de arte en cuanto a personajes, y es que en febrero este equipo hizo un progreso significativo entrejo, cuya cabeza se mejoró y pasó al equipo de animación técnica. La concepción de su atuendo de Basilix Avogazi se acercó a su finalización, mientras que una fase de revisión comenzó en el traje de vuelo de piloto principal usado por la marina. También se actualizaron algunos personajes que no se pudieron tratar este pasado año. El equipo estableció dos activos para probar la nueva simulación de tela, ¿no? Esta tela que vimos que está increíblemente guapa, el V-Clot, como se le conoce. Esto fue una gran dependencia durante mucho tiempo y también mejorará significativamente la simulación de ropa y cabello. El equipo pronto pasará a una fase conceptual completa de la facción Screaming Galsons y los personajes necesarios para el capítulo 4. Vamos a hablar ahora del equipo de motor gráfico, o de motor del juego, ¿no? En el mes de febrero el equipo de física terminó el primer nivel de creación de instancias de geometría, que es la segunda de tres. Otras optimizaciones incluyeron una forma mejorada de volver a calcular la distribución de masa de los cuerpos rígidos. La fragmentación de la memoria relacionada con los contenedores de geometría se redujo al asignar memoria para todas las matrices de un solo bloque contiguo. Para el recorrido dentro de Gravedad Cero, el equipo de ingeniería continuó su esfuerzo junto con el equipo de características de actores en el nuevo modo pasivo de Ragdoll, ¿no? De muñeca de trapo. Se encontraron y, bueno, solucionaron problemas con la comunicación entre código del juego, el sistema de animaciones y el sistema de físicas. Junto a esto se agregó un nuevo modo pasivo de muñeca de trapo a la física del esqueleto. Para la locomoción cooperativa se arregló una inconsistencia en la amortiguación de los objetos móviles. Se proporcionó ayuda adicional al equipo de tecnología planetaria que buscaba mejorar la flexión táctil de la vegetación en variedades de activos más cortos. También el equipo ha dedicado tiempo en mejorar la física de los vehículos con ruedas, con el equipo logrando que el modelo de neumático lateral de la marca Paceka funcionase y mejorando aún más el modelo longitudinal. Mientras el equipo hace la transición a este nuevo modelo también se proporcionaron algunas mejoras para el modo heredado. Se mejoró el manejo de los tanques mientras que se realizaron mejoras en el código del motor y la caja de cambios. La creación de prototipos comenzó con la lógica para el corte de polígonos que se utiliza por ejemplo en las mallas de proxys de físicas y se inició el trabajo de propósito general en la biblioteca matemática de ISPC y se presentaron los primeros resultados. Esto permitirá que el equipo transfiera el código de C++ a ISPC más fácilmente. También se presentó una posible solución para que las naves no respondan después de que los jugadores abandonen la cabina. Algo que se agradece la verdad. El trabajo continúa con el renderizador, el cual pues aún sigue en la transición a Gen12. El equipo también ha optimizado la implementación de profundidad de campo basada en recopilación. Se completó la formación de nubes volumétricas y actualmente se encuentra en un primer borrador con los artistas para la creación de prototipos y bueno, comentarlo, no todo esto. Para estas nubes también se han implementado mejoras en los shaders. También se ha agregado una aproximación creíble de dispersión múltiple. El sombreado de las nubes, lo que son los shaders, ahora también incluyen luz ambiental basada en la atmósfera. La luz reflejada del suelo se va a agregar más adelante. Además de esto, el albedo de las nubes se redujo en los bordes. El albedo es básicamente lo que refleja una nube, ¿no? La luz que puede reflejar. Al reducirlo en los bordes se enfatiza la forma y la dispersión de la luz dentro de estas nubes. Ya no es monocromática y ahora es tan flexible como la dispersión atmosférica. El equipo, para poder reducir el aliasing al dar forma a las nubes, ahora se van a calcular los valores de nivel de detalle de las texturas que sean adecuadas en cada paso de cada rayo que atraviesa esta nube, mientras que los rayos de sombra, que son los contrarios, ahora se alteran para reducir el aliasing cuando estos están en movimiento. Se inició la investigación sobre el salto eficiente del espacio vacío entre las nubes. En un futuro, el equipo va a apoyar el trabajo en el backend de Vulkan. Vamos a hablar ahora del equipo de características, de lo que es el gameplay. El equipo de Escuadrón 42 ha continuado en sus labores con las condiciones para que una misión falle. Ahora los diseñadores pueden establecer los disparadores, es decir, los strikers, los strikers, que son por defectos para que esto ocurra, como por ejemplo un constante fuego amigo, la cual pues dé por finalizada esta misión. Cuando ocurra esto, que se haga un fuego amigo durante X tiempo determinado, pues se va a provocar que se envíe un evento para decirle al jugador que ha fallado la misión y el por qué. Ahora también el equipo puede escribir lo que le suceda al jugador si falla por otros medios y mostrar el motivo dado. Los diseñadores también recibieron la capacidad de detectar lo que el jugador está controlando en una nave, que se utilizará para el tutorial del juego. La mecánica de la baliza de socorro se desarrolló aún más en función de los comentarios durante las revisiones del juego, por lo que los jugadores ahora pueden usar sus escáneres para detectar señales de socorro aunque sean débiles. Pasamos ahora a hablar del equipo de historia del juego. En febrero este equipo del gameplay history pues acabó con 18 escenas aleatorias de NPCs y agregó audio de marcador de posición de texto a voz. El audio pronto será reemplazado por las grabaciones de scratch del equipo antes de que pueda comenzar la planificación de las grabaciones finales. También apoyaron el diseño de los capítulos cuarto y décimo cuarto, haciendo mejoras incrementales y entregando nuevas animaciones de abandono, y se completó también un importante trabajo de pulido para el Morrow Tour. Un enfoque clave durante todo el mes fue el desarrollo de escenas de jugar en cualquier lugar, que involucran a personajes de inteligencia artificial que se acercan al jugador para iniciar una conversación. Estos momentos implican la integración de escenas con la locomoción de inteligencia artificial para lograr un resultado que sea natural. El primero de ellos requiere más pulido, pero actualmente parece muy prometedor. Este equipo de gameplay history también estuvo muy involucrado en la tecnología de animación, proporcionando investigación y soporte sobre cascos removibles, estandarización de asientos y velocidades de caminar de los personajes. Pasamos ahora a hablar del equipo de gráficos. En el mes pasado el equipo de gráficos se centró en dos áreas principales, las pruebas automatizadas y el renderizador Gen 12. Se realizaron varias mejoras en las pruebas automatizadas para mejorar la confiabilidad, lo cual es crucial a medida que se implementen cambios importantes para garantizar que los gráficos no rompan nada implementado por otros equipos. Ya sabéis que esto es bastante frecuente por desgracia en Star Citizen. Esto incluyó una reelaboración de cómo se configuran los temporizadores en el renderizador, asegurando que puedan pausar y volver a basar los diferentes sistemas de animación utilizados para cosas como luces, shaders, niebla y agua. En el frente del Gen 12, pues el trabajo ha continuado para alcanzar la paridad con la ruta de código de los shaders anteriores para que pueda habilitarse de forma predeterminada. Las pruebas del backend de Vulkan se implementaron aún más en todo el equipo para obtener una visibilidad más amplia de la nueva API. Finalmente, para ayudar a la depuración del sistema de renderizado de fuentes, se traslado todo esto a Gen 12. Nos vamos ahora a comentar un poquito el equipo de diseño de nivel. Este equipo ha continuado beneficiándose de la tecnología y el conjunto de herramientas actualizados que les permiten una configuración más granular del trabajo en escena y las interacciones utilizables. Este equipo trabajó en estrecha colaboración con el equipo de arte en varios espacios de FPS. Estas ubicaciones recibieron mucho pulido por parte del equipo de diseño de FPS para garantizar que sean lugares completamente realizados y creíbles. El equipo de Space y Dogfighting ha continuado mejorando el comportamiento de la inteligencia artificial pirata para que sea un estándar de una versión Gold, mientras que el apoyo de la inteligencia artificial Amiga se está examinando para determinar qué requisitos necesita. Nos vamos ahora al equipo de narrativa. Este mes pasado este equipo siguió participando en las revisiones de los juegos. Estas revisiones son extremadamente útiles para garantizar que el contenido narrativo tenga el impacto deseado y que las acciones del diálogo se adapten a la variedad de opciones y acciones del jugador. También proporcionaron comentarios al senolingüista del equipo a medida que continuaba el progreso con el idioma Vanduul. Nos dicen textualmente, el desarrollo de idiomas extraterrestres ha sido un esfuerzo muy fructífero para el equipo porque, más allá del idioma en sí, el proceso ha sido excelente para crear detalles culturales y el comportamiento de las especies, ya que los idiomas a menudo requieren una capa adicional de detalle para ser funcionales. Bueno, por último, el equipo también ha redactado el texto de los accesorios interactivos que se utilizarán para vestir algunos de los entornos del juego. Pasamos ahora a hablar del equipo de calidad. El equipo de cinemáticas ha continuado confiando en el equipo de calidad para las grabaciones de cada nivel, mientras que las pruebas de cambio y actualizaciones se llevaron a cabo en todo el proyecto. Las pruebas de inteligencia artificial se centraron en el combate de FPS, particularmente los comportamientos y animaciones de los Vanduul, mientras que las pruebas de combate de naves observaron las actualizaciones recientes del comportamiento de los pilotos. Se creó una lista de verificación para cada uno para ayudar al equipo a estar al tanto de los cambios que se produzcan en el proceso, junto con cualquier error que pueda surgir durante el propio desarrollo. Hablamos ahora del equipo de animación técnica. Este equipo en febrero limpió los activos, ya que un cambio fundamental en la canalización de animación del motor invalidaba una gran cantidad de ellos. Continuó el desarrollo del conjunto de herramientas de gráficos de animaciones internas, que está pasando por pruebas de usuarios tempranas para recompilar comentarios y errores para la siguiente fase de desarrollo. El equipo también trabajó con opciones externas para la descomposición de la piel y las transformó en soluciones de trabajo. Este conjunto de herramientas forma la base de la tecnología que se utilizará para refactorizar una parte del proceso de creación de activos para acelerar todo el proceso. También dedicaron tiempo a la creación continua de los equipos para el cuerpo y la cara de los XIANG. Por último, vamos a hablar del equipo de efectos visuales o de efectos especiales. Este equipo en febrero continúa su trabajo con los efectos de las nubes de gas, incluido el soporte para la creación de nubes de gas reales y los efectos interiores, como pequeños escombros que chocan con las naves. También comenzaron a probar las recientes mejoras de iluminación de partículas que tienen una configuración más física. Esto hace que sea más fácil para los artistas crear efectos de apariencia más natural y realistas en una variedad de entornos y condiciones de iluminación. Pues ya está señores, con esto damos por finalizado este capítulo de noticias. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha explotado el cerebro? Hay muchas cosas que sinceramente son demasiado técnicas y se me escapan a la comprensión, así que no os rayéis si os escapa a ustedes también. Bueno, señores, si ha sido así, pues ya sabéis, dejarme un like, suscribirse al canal, activar la campanita para todo lo demás. Y bueno, lo que se suele decir al final de los vídeos. Sin más, se va a ir despidiendo el ciudadano martial. Nos vemos en el universo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!